Para que la transformación digital en la industria de la construcción funcione, es clave que todos los tomadores de decisiones tengan claro el valor estratégico que esta transformación tiene para sus empresas o para sus instituciones. Esto tiene que pasar por todos los equipos, pero tiene que estar enfocado estratégicamente desde arriba, en una aproximación top-down de incorporación, de cambio y de mejora continua. Este tipo de instancias se agradecen en el rubro, se agradece la oportunidad. Felicitaciones a Plan BIM, felicitaciones a la Cámara Chilena de la Construcción por congregar actores de la industria que necesitamos involucrarnos en esta cultura BIM. Creo que es súper importante hoy en día en este mundo de transformación digital el alinearse y apuntar hacia un cambio, no solamente a nivel de la industria, sino que un doble clic en la empresa donde desempeñan sus funciones. Y el llevar a digitalizar en un formato BIM o a nuestras instalaciones, sin duda nos ahorrará no solamente tiempo, sino que también recursos. El proceso de transformación digital que estamos atravesando en las economías de la región, necesariamente tiene que contar con el sector privado y con el sector público caminando de la mano. Entonces estos encuentros donde por un lado se difunden nuevos conceptos, pero sobre todo se va ganando confianza y se hacen agendas de trabajo común, te diría que son muy importantes para el éxito de la transformación digital de cualquier sector. Bueno, el tema de transformación digital es un tema nacional y es un tema Cámara y es un tema de todos los profesionales hoy día. La mejor forma que para una empresa adopte ciertas iniciativas que a nosotros nos interesan es motivando a sus ejecutivos. Hoy día ustedes convocaron a la primera línea de las empresas, creo que fue todo un éxito. Hay que seguir apoyando esto, es la única forma que puedan ellos tomar la decisión. Desde Plan BIM, del Comité de Transformación Digital de Corfo, queremos agradecer a todos los asistentes hoy día. Era clave que escucharan el mensaje hoy día y que compartieran y fueran parte de esta conversación. Así que les agradecemos haber participado, agradecemos a los presentadores que tuvimos. Queremos principalmente agradecer a la Cámara Chilena de la Construcción que es partner nuestro en este desafío de cómo movemos a la industria hacia la transformación digital y cómo incentivamos a que el sector privado se suba al carro de la innovación y la transformación digital para hacer de nuestra industria una industria mucho más productiva y competitiva. Plan BIM, una iniciativa del Comité de Transformación Digital de Corfo. Plan BIM, una iniciativa del Comité de Transformación Digital de Corfo